Hola, soy Trino y me da mucho gusto estar aquí en el Cabañas porque quiero hablar de José Clemente Orozco. Es una figura en la pintura, pero aunque no lo sepan, aunque no lo crean, o a lo mejor sí lo saben, pues él hacía monos también, él hacía caricaturas en sus inicios. Y saben que tengo la idea de que él tenía toda esta paleta de colores y tenía todas estas formas y una cara muy adusta, así como muy serio. No estaba como divertido porque él como por ahí de 1904 perdió su brazo, su mano, no el brazo, la pura mano izquierda, ya saben, por andar de cohetero, con la pólvora y demás. Eso lo hizo un poquito como amargo, pero a la vez yo creo que eso es la personalidad que tiene para mí impresionante, Orozco, que supo plasmar en los murales sobre todo, porque ustedes tienen que venir a este lugar, no nomás es por la cuestión del mural de Orozco, que es una maravilla, pero por la arquitectura del lugar y venir a ver El Hombre en Llamas, Prometeo. Es una joya absoluta, ahorita lo vamos a ver, pero obviamente para mí y para muchos caricaturistas la influencia de Orozco es en la figura, en la forma, en los trazos, en esa libertad y si ustedes conocieron a lo mejor su parte en la que no hacía murales, sino nada más puros dibujos así sencillos, sus bocetos, pues son fantásticos. Quieren acompañarme y les muestro lo que hizo aquí en El Cabañas, me va a dar mucho gusto, sobre todo ser su guía el día de hoy, porque les va a costar cero pesos y yo saben que yo cobro muy caro. Y como pueden ver, estoy entrando por el lado, si lo ven ustedes de frente, del lado izquierdo, de este lugar que es espléndido, que es maravilloso y algunos de los murales están aquí. Imagínense nada más aquí, hace unos 60 años, 70 años aquí, ver al señor Clemente Orozco con los andamios y viendo y planeando y con los bocetos y viendo todo cómo va a quedar. Y como les digo, estos colores que usaba, que son increíblemente poderosos y potentes por esta misma idea que yo asumo, que pues estaba como enojado con la vida, ya por lo haber perdido la mano, pero eso lo hizo en una manera positiva, digamos. Yo creo que el cartón político, como lo conocemos hoy, era muy diferente a como lo hacía Orozco, como lo hacía José Guadalupe Posada. Es algo que fue tomando una fuerza enorme en cuanto a la opinión pública. Los cartonistas, caricaturistas se volvieron mucho más importantes, digamos, en la época de los 60, 70, empezando por Abel Quesada, Rius, Helio Flores, Naranjo, por supuesto, todo lo que ha hecho Naranjo y todos los caricaturistas, digamos, en la actualidad, jóvenes, que se han vuelto, de alguna manera, unos muy pro-gobierno, otros muy críticos al gobierno, pero siempre ha habido esta como disyuntiva, ¿no? Los que antes hacían cartones en favor del gobierno del PRI, que decían, señor, licenciado, obras son amores y todo eso, a lo que se ha convertido un poco esta idea del cartón político en el cual haces la crítica de lo que hacen los servidores públicos. Y yo creo que los servidores públicos o los políticos se volvieron cada vez más cínicos porque en el momento que hablas mal de ellos o haces un cartón en donde dices que son unos ladrones, luego ellos te piden el cartón para enmarcarlo. Por supuesto que hace falta esa crítica. Yo no soy cartonista político, pero me gusta mucho el cartón político de esencia porque tiene este gran golpe de momento, que son cartones un poco como los memes, que son de trascendencia en el momento por la nota y funcionan muy bien. Soy admirador de muchos de los cartonistas políticos de las diferentes tendencias que existen. Y llegamos al lugar exactamente fantástico donde está el hombre en llamas. Para esos fans de Marvel, hagan de cuenta que es la antorcha humana, pero hecha por Clemente Orozco. Mucho más bonito. Miren nomás, qué joya, Prometeo. Y es así como en esta ciudad estamos orgullosos en Guadalajara de tener este lugar que es fantástico y tener las pinturas de Clemente Orozco, que nos han dado una personalidad, pero a la vez esta belleza que es incomparable y que puede ser vista por miles de turistas. Cuando ustedes vienen a Guadalajara, se echan su torta ahogada y luego se vienen directamente aquí el hombre en llamas. Ya después de la torta ahogada con mucho chile, ustedes serán el hombre en llamas, pero en la noche. Bueno, chequen nada más. Precioso, ¿no?